Ya te expliqué que es un SOC dedicado a la FIBERSEGURIDAD de los sistemas de información. FIBERSEGURIDAD. Ahora toca explicarte muy rápidamente qué es un NOC, debido a su implantación en cada vez más y más empresas. Al ligo. Estos departamentos especializados que ya existían de una u otra manera desde hace años, como habréis visto en muchas películas también, están implantándose cada vez más a la par que el mundo y el ecosistema digital crece a un ritmo vertiginoso. Por tanto, ¿qué es un NOC? Para empezar, un NOC es un departamento o un área de la empresa que monitoriza la actividad, el rendimiento, el desempeño y, en definitiva, la salud de la infraestructura que está en red, sea por cable o de manera inalámbrica. Y en el caso de que haya alertas u ocurran eventos inesperados, incidencias y demás, desde este departamento reaccionan de la manera más ágil y rápida para proporcionar cuanto antes una solución. Los técnicos especialistas en este área o departamento en el NOC deben velar y cuidar de que la infraestructura de red mantenga un alto nivel de productividad y disponibilidad. Es decir, tienen que velar porque el negocio continúe y el negocio continúa en función de cómo, de bien o mal están estas infraestructuras. Por aclararlo cuanto antes y que no lleve error, el SOC, con S, se encarga de la ciberseguridad de las infraestructuras TI y el NOC se encarga de la supervisión y mantenimiento de las infraestructuras interconexionadas a través de la red. Repito, supervisión y mantenimiento el NOC. Aprovecho para decirte que si quieres acceder a más vídeos como este y estar al tanto de los que vayas sacando, suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha. ¿Qué conlleva esta supervisión y mantenimiento? ¿Cuáles son los objetivos del NOC? Instalación, efectivamente, instalación del hardware y del software y aplicaciones. Monitorización de alertas y rendimiento de las infraestructuras. Actualizaciones de este hardware y software, tanto por obsolescencia como por actualizaciones y parches del software y firmware. Monitorización del tráfico de datos para velar por el buen rendimiento, optimización, etc. Análisis de la red cableada e inalámbrica y resolución de los problemas que puedan surgir. Gestión también de las copias de seguridad, de los backups y su almacenamiento. Gestión del tráfico de vídeo y voz, que va a través de estas infraestructuras. Monitorización de la energía que alimenta estas infraestructuras, los SAIs, sistemas de alimentación interrumpida, etc. Estos también se llevan desde el NOC. No me olvido también de que en un NOC se generan informes y recomendaciones de mejora de todas estas infraestructuras y demás sistemas. Antes de comentar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy comentando. Y si de paso te suscribes y le das a la campanilla que hay a su derecha, ¡genial! Dicho y enumerado todo lo anterior, el objetivo del NOC es mantener las infraestructuras activas, actualizadas, y en correctas condiciones el 100% del tiempo, como he comentado antes, continuidad de negocio, monitorizándolas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El NOC, al igual que el SOC, puede ser desplegado internamente dentro de las empresas, es decir, in-house, o por el contrario puede ser contratado completamente a una empresa externa. Y para terminar, recomendaciones a la hora de diseñar o gestionar un NOC. Lo primero y por supuesto, disponer de una o varias personas que sean los managers, los encargados de toda esta coordinación del personal técnico especializado de herramientas y demás. Segundo, disponer de una herramienta para la gestión de tickets con asignación de tareas, roles, personas, dependencias, prioridades, tiempos, costes, etc. Tercero, desprendiéndose del punto anterior, disponer de una correcta matriz de roles y responsabilidades de cara a una designación correcta y apropiada, así como de los niveles necesarios para unas y otras labores. Cuarto, y sin lugar a dudas, documentar todo debidamente, así como confeccionar los informes correspondientes. Quinta recomendación, realizar una correcta gestión de las incidencias, traceándolas debidamente, solventándolas inmediatamente, cuanto antes, llegando a la raíz de los errores, fallos, incidentes, etc. Y sexto, establecer para todo lo anterior procesos, protocolos y políticas de monitorización y actuación. No son todas las recomendaciones posibles, pero sí las que yo destaco. Y llegados a este punto, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad y estar al día de nuevos conceptos y conocimientos. Y si te ha gustado todo este contenido, pues dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo. Chau!